Ya, el iceberg de Crash Bandicoot completo, super completo, otro iceberg más The Crush, aquí está el mío, ya vimos antes el de Ricknet, ahora toca el de CBloquendo64 A este youtuber ya lo habíamos visto con el iceberg de Yetix, que estuvo guapo A ver qué tal este chicos The Crush, The Crush ¿Cómo que Crash 64? Crash es loquendo por cierto, así que tiene nuestro sello de aprobación Crash Bandicoot, es un videojuego de plataformas desarrollado en un principio por Naughty Dog Y publicado por Sony Computer Entertainment para la PS1 en 1996 El juego revolucionó para la época e incluso llegó a convertirse en la mascota no oficial de la Playstation Digo Y ahora está en Xbox, ahora está en Xbox, ¿qué ha pasado ahí? No oficial, porque los derechos de Crash le pertenecían a Universal Studios Crash ha atravesado por muchas etapas durante su desarrollo, así como rediseños, videojuegos, series canceladas E incluso un gran retorno en el año 2017, con el remake de Crash Insane Trilogy, iniciando una nueva secuela de juegos Todo el mundo que ha tenido una PS1, habrá crecido con uno de los juegos del marsupial favorito de muchos No, yo no me acuerdo Pero me parece que mi primer juego fue Crash 2 De la Play No sé cómo otras personas cuando hablan de eso lo tienen 100% seguro Yo creo que mi primer juego fue el Crash 2 Creo, creo Tiene toda la pinta También tengo recuerdos lejanos que juego por primera vez Crash 1 En la casa de mis abuelos Con unos primos Y fue un caer de risa porque había un hueco Y yo lo salté y me quedaron viendo ¿Cómo hiciste eso? No eran muy buenos en los videojuegos Pero Hablo de primos, o sea, no hablo de mis abuelos Hablo de mis primos Primos de mi edad, de esa época No podían pasar en el primer hueco de Sanity Beach Se quedaban como locos Pero no sé si eso pasó antes o después de que yo fuera a Crash 2 Creo que Crash 2 fue mi primer juego No estoy tan seguro Bueno, sigamos Así que en este video Les llevaré al pasado A conocer algunos secretos Detalles Datos interesantes Acerca de la franquicia de Crash Bandicoot A petición de muchos en los comentarios Con información exclusiva de revistas especializadas de la época Hasta entrevistas de algunos desarrolladores Y contenido eliminado de la saga de Crash Guau Pedazo de información Entonces vamos a tener Yo investigo realmente poco de entrevistas Y cosas de Japón Cosas así Yo sé más que todo enfocándome en las cosas que hay dentro del juego En lo que yo investigo y me gusta investigar Debería también más enfocarme en cosas que dicen las personas Los creadores detrás Porque hay información que puede ser interesante Para esto se ha creado este iceberg Espero y lo disfruten No parece tan grande para una obra Ah no, no, sí, sí, sí Este video hablaremos todo lo relacionado a la franquicia de Crash Bandicoot Las principales fuentes utilizadas en este video estarán en pantalla Además de diversas comunidades tanto en inglés como en español Gracias por los 500 bits Rodrigo Alaj Muchísimas gracias Entonces no estás morido Creí que nos habías abandonado por Tadeo Junior Digo por hacer videos TDIU Pentasar No, yo dije que ya no iba a enfocarme en hacer streams Voy a seguir haciendo streams pero ya no voy a preparar casi nada Antes aunque no crean preparaba cosas Ahora quizás ni siquiera haga fondos Y haré menos series de videojuegos para evitarlo subir a TDIU Play Que es lo que más me demora Si tienes algún aporte al tema Siéntete libre en dejarlo en los comentarios No quiero leer porque quiero Si te gusta este No quieres pollarme Hola TDIU Hola Rey Muteru Todo bien Pero choca bastante que hable un loquendo hombre Y aparezca ahí Una chica anime Bueno Tipo de contenido Y quieres más videos como estos Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram En TikTok para los cortos del canal Ya Nivel 1 Vamos allá Primeros bocetos de Crash Willy Wombat El personaje de Crash Bandicoot En las primeras etapas de su desarrollo Se llamaba Willy de Wombat Un nombre puesto por sus creadores Andy Gavin y Jason Rubin Era horrible Era horroroso Menos mal lo cambiaron Pero que asco que me da ese bicho Un Wombat Con respeto Bombatido en español Es un tipo de marsupial Bastante diferente del Bandicoot Pero por razones de que Warner Bros Ya había usado a un personaje Con un nombre similar En los cortos de Tasmania Se tuvo que rediseñarlo por comp T de Junior es canon Te dono porque ya los compre así que ya que Supongo que gracias a Román Trabaja Bueno estarás trabajando ¿no? Cuidado con tus deudas Completo para evitar problemas legales Llegándose a cambiar la especie Pasando a ser un Bandicoot Inspirados en Sonic el Erizo Ya que querían tomar a un animal poco conocido Y convertirlo en un personaje memorable Además llegándose a inspirar en las caricaturas De los Loneitoons En especial la de Tasmania Se empezaron a diseñar los primeros artes conceptuales de Crash En cualquier caso Los documentos se referían a él todavía como a Willy Aunque se planearon diferentes nombres como Wes Wessie O Osel Pero al final se decidió llamarlo Crash Debido al simple hecho de que el personaje destruía cajas El color también se decidió por proceso de eliminación ¿Qué es lo de las cajas no fue al final? No sé O sea supuestamente lo de las cajas se hizo al final De crear los niveles o algo así No sé no sé no Eso sí no estoy seguro En la época no habían muchas mascotas de color naranja Además que este color destacaba en los televisores de la época Otro de los personajes del primer juego de Crash Sería Tauna La novia de Crash Que en un Era Carmen En principio esta se llamaría Carmen Con K Que también sería un Bombad Luego de que Crash cambiara de especie Dios mío también era horrible No ¿Qué me pasa? Nos enojaremos si no dice Crash To Insanity ¿No? To Insanity Si tiene que decirlo bien Tauna también lo haría El doctor Ahora esa Carmen Era la que le gustaba a Cortex A ese antiguo Cortex Torneo Cortex También tendría un diseño mucho más simple Sin su característica N en la frente Fue retocado en la versión final Y por último Uka Uka La máscara que ayuda a Crash en el primer juego En un principio Estaba planeado a que fuera una hada madrina Hasta incluso un genio mágico Que seguiría a Crash en sus aventuras No fue hasta en las últimas etapas de su desarrollo Que sería reemplazado por la máscara voodoo Que todos conocemos Era un hada bandicoot ¿No? Un hada mágica pero Era un marsupial aparentemente ¿No? Creo No estoy seguro Y una cola Ah yo que sé De su desarrollo Que sería reemplazado por la máscara voodoo Que todos conocemos Todos estos artes conceptuales Datan del año Dijo Uka Uka Dijo Uka Uka ¿Él o yo? 1995 Un año antes de la salida del primer juego Tauna removida Supuestamente esto fue No sé No me acuerdo Tauna Bandicoot Es la novia de Crash Apareciendo en el primer videojuego De la trilogía original Tauna fue el estereotipo De la damisela en apuros Y realmente nunca conocimos mucho de ella Según sus creadores Estaba basada en Pamela Anderson En esos años Y la personalidad de Jessica Rabbit Con rasgos femeninos exagerados Y ropa escasa Naughty Dog quería enfatizar Una diferencia entre ambos personajes De una manera caricaturesca ¿Como Peach dicen? ¿Así es la historia de Peach? Por otra parte Universal Studios Consideró que el diseño No era apropiado para los niños Y se Spam Ya termine el video De todas las transformaciones de T.D.U Algún día lo veremos Pidió un No confía Rediseño para Tauna Pero Sony pidió su eliminación De la saga Debido a este desacuerdo Naughty Dog decidió Excluirla por completo De otros juegos Y en su lugar Creó a Coco Un personaje de hermana pequeña Para que fuera La compañera familiar De Crash En sus aventuras Usualmente Fue eliminada Porque Japón parecía muy vieja Dicen No sé Creo que Hay una información Me contaron eso Los otros El grupo de Crash Eso Este Donde está El KBN El Krag El Manny No me acuerdo Que me dijeron Mente esto terminaría aquí Pero hay otras apariciones De Tauna Que no muchos mencionan Tauna también llegó A aparecer en el manga De Crash Bandicoot Del año 1996 Y en el manual Y en el manual Y en el manual japonés De Crash 2 En el manual se revela Que ella y Crash Rompieron su relación amorosa Por lo que ella empezó A salir con pinstripe Siendo esta la razón De su ausencia En el videojuego Aparte de muchos cameos En el reciente remake De Crash En CTR Nitrofield Y Crash 4 It's About Time Como una contraparte alterna Es difícil saber Que rumbo Hubiera tomado La franquicia Si esta personaje No hubiera sido removida Desde un principio O sea Sigue viva La toman en cuenta Pero simplemente Dice que se separaron La Coco dijo eso Originalmente Crash era muy difícil Ah O sea Ahora es fácil Ahora es super easy Me está diciendo aquí El compañero Según los desarrolladores El primer juego De la saga Era muy difícil En sus etapas Tempranas del desarrollo Tan Ah bueno Así que los 6 meses Antes de la salida Del juego El equipo estaba centrado En bajarle la dificultad Dando como resultado Niveles que no pudieron Incluirse en el juego El cual hablaremos Más adelante Niveles Era 1 No El Stormy Ascent Que lo eliminaron Por dificultad Película de Crash El inmenso éxito De la película Del plomero bigotón Ayudó a que muchas otras Adaptaciones de videojuegos Obtengan luz verde En su producción Los desarrolladores Detrás de Crash Bandicoot En la actualidad Toys for Ball Publicó un mensaje En la red social X Para presentar Una próxima película De Crash Bandicoot Incluido No puedo tomarme En serio Ahora Twitter Que lo llamen X Pero como se le ocurre A Elon Musk Llamarle X A su página Yendo el avance Yendo el avance del juego Crash Team Rumble La publicación señala Con la increíble Carrera cinematográfica Del plomero Creemos que es hora Del debut teatral De Crash ¿Qué dices Sony Animation? Oh gente De una película de Crash Creen que si hay película De Crash De alguna forma Yo la pudiera ver Desde antes Activision Dame boletos Para algún preestreno Yo que esté Soco las cruces Al toca y pa 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 Es posible que alguna película De Crash Este planeándose En este momento No pixelado Me lo muestro De Crashito Naughty Dog Antes de Crash Naughty Dog Es un desarrollador De videojuegos Estadounidense Fundado en 1984 Por Andy Gavine Y Jason Rubin Naughty Dog Se conocía originalmente Como Janus Software Hasta 1989 Y comenzó a producir Juegos para el sistema Apple 2 Entre ellos Mad Jam Ski Crasset The Anson Y Kev Datif También llegaron a desarrollar Un único juego Para la Sega Genesis Llamado Rings of Power Pero uno de los juegos Que marcaría Un punto de inflexión En Naughty Dog Sería un clon Rings of Power Lo cambia todo ¿Escucharon ese nombre? Hola Valentino Si no te dan Algún opinión ¿Crees que te darán Boletos para la peli? A ver Mandaron los juegos Antes de su tiempo Antes de que salgan Para estrenarse ¿Por qué no una película? En Naughty Dog Sería un clon De Mortal Kombat Llamado Why of the Warrior El cual Es uno de los juegos Más raros e infames Entre los clones DMK Lanzado para la Catastrófica 3DO Alguna vez hablaré Más a profundidad De este juego En un futuro video Pero en resumen No fue sino Hasta que Crash Bandicoot Llegará a desarrollarse Donde fue que Esta compañía Ganó reconocimiento En el mundo De los videojuegos La Biblia de Crash Ah si Yo iba a hablar sobre esto Pero al final Me dio flojera Era mucho texto La Biblia de Crash Bandicoot Solo mostré En el iceberg Es una colección De documentos Escritos por Joe Persson Mejor conocido Entre los fanáticos De Crash Bandicoot Como uno de los Co-creadores De la franquicia Y el artista Detrás de los diseños De personajes originales Este arte conceptual Creado Miren que guapo Yo creo que si le gano A un oso Pero solo si lo tomo Por la espalda Ganarle en qué Durante la producción Del primer juego Fue recuperado Por el propio Joe A mediados de 2017 Y detalla la historia Y el universo Que se planeó Durante la producción Es algo Verdad Serroman Estás que te conviertes En el nuevo Lolo Hola hombre pájaro Gracias por La subcomprime Si, si Me encontré Con una horita también Pero eso es demasiado Ya mucho Creo que es mucho Una hora Ya creo que Lo puedo soportar Solo porque es un iceberg Neyme Eso es con nosotros El hombre pájaro El nuevo Lolo Les lo digo Porque Serroman Dice cosas Muy, muy Sin razón aparente Donando Algo muy parecido Algo muy parecido a la Anteriormente mencionada Biblia de Sonic En su respectivo iceberg En este se pueden encontrar En este se pueden encontrar Algunos detalles extraños Planeados para el primer juego Algunos datos turbios Que hablaré conforme avance El iceberg Pero en resumen Contaría la historia Que tendría el primer juego La cual no cambiaría mucho A excepción Que aquí todavía se refieren A Crash como Willy Las menciones de las islas Que en este punto No tienen nombre Y sobre todo Mucho arte conceptual Del juego En su fase beta Así como historias novistas En la versión final Del juego Como el pasado de Cortex Y uno que otros Conoceptos iniciales De los jefes Lo de la familia de payasos Les recomiendo Que le echen un vistazo Oh No me tragué el anuncio Verdad gente Si voy a cambiar Creo que de navegador ¿Cuál me recomiendan? Brave Opera GX No, Opera GX Otra cosa, ¿no? Joder, el otro Nivel 2 Nivel 2 ya Brave Edge Paga Premium Stormy No por eso Sino por Porque el Chrome Consume mucha RAM Ya me llegó Chrome Yo lo digo por la RAM Yo pagaría Si O sea De verdad yo estuve Planteando pagármelo Lo que pasa O sea El YouTube Premium Lo que pasa Es que solamente sería Parte de yo flojo Lo cual sería una mierda Quisiera que estuvieran Para todas mis cuentas Stormy Ascent Debería que hacerlo por PC Bueno no sé Stormy Ascent Stormy Ascent Nivelazo Stormy Ascent Es uno de los niveles removidos Más famosos del Crash Bandicoot 1 Lo característico de este nivel Es que es una versión más difícil De Slippery Climb Que ya está considerado Como uno de los niveles Más difíciles del juego El nivel usaría mismos obstáculos Como aves Rampas Científicos Con unos patrones Mucho más complicados El nivel no es accesible A través de los medios normales Pero puede ser jugado Por el uso de códigos GameShark Al parecer Naughty Dog No tuvo el tiempo necesario Para hacerlo más fácil Este nivel se añadió Después en Crash Insane Trilogy Como extra del videojuego Lo hicieron de paga Aunque lo podías Descargar gratis Si lo comprabas temprano O algo así Iguana Creo que ahora ya está gratis otra vez Iguana Esto es una teoría Formulada por los fans De Crash Bandicoot Si se fijan En la introducción Del primer Crash En una de las jaulas Donde el Dr. Cortex Tiene encerrados A sus animales De experimento En una Pero miren Miren esa edición Juana No hay ningún animal Basado en una iguana En el videojuego Es probable Que haya sido Un animal planeado Que no se logró Incluir en la versión final Muchos se refieren a Una pregunta ¿Iguana en inglés Es iguana? No me lo puedo creer A ver Sí ¿Qué dices? No, espérate Que podía haber sido Este personaje Un dibujo Es Guyus Es verdad Es Guyus Siempre fue Guyus Y por eso Lo silencian Jode una iguana Visto en el arte conceptual Pero no está confirmado Si en realidad Tenga algo que ver Con esta misteriosa iguana De la introducción Es Guyus Otras teorías sugieren Que hace referencia A los hermanos Komodo Que originalmente Estaban planeados Para el primer juego De Crash Pero terminaron Incluyéndose en la secuela El nombre de iguana Es un total misterio Es Guyus Prototipo de Crash 1 de 1996 Existe un prototipo Del primer Crash Bandicoot Que data del 8 de abril De 1996 Fue filtrado en internet Hace bastante tiempo Y aunque es una versión Incompleta Es muy distinta De la versión final La presentación Es radicalmente diferente Mostrando a Tauna En una silla De experimentos Con el menú principal A la derecha Además de tener Un sistema de passwords Diferente Una lástima Que ya hemos borrado Esa escena de Tauna Con Bri y Cortex Estaba muy buena Bien el mapa Es totalmente distinto Teniendo un parecido similar A lo visto en Donkey Kong Country No hay música En todo el juego En todos los niveles Las cajas La fruta Wumpa Y algunas otras cosas Están colocadas De forma distinta Y algunas diferencias Notables Tanto como los sprites Y hasta el texto Además que en este prototipo Se encuentran niveles Que no fueron incluidos En la versión final También existe Otro prototipo De Crash Que data del 11 de mayo De 1996 El juego Casi en su totalidad Es similar a lo final Pero con una pantalla De título Como un fondo azul Sin terminar Esta beta Fue usada En la E3 Del mismo año Además ese prototipo Tiene una versión Diferente Y el nivel Este El segundo Del cerdo Que muestra Los boomerangs O como se llaman Esas cosas El Crash Bandicoot Se refiere a una serie De videos Que presentan El audio De Crash Diciendo Wow Repetidas veces Con un Crash Totalmente deformado Como lo que Endo Wow ¿Cuál fue el prototipo Que jugaste en el stream? El que dijo Es el más conocido El primero que mostró ¿No viste las islas Con PNG? Goku salta agitando Su cola Como un ganador Krillin También con técnica Increíble Vamos ya Sintiendo en el corazón El viento desgarrador Ganador 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 ¿Quién será? Ganador ¿De verdad no eres Lolo Serroman Fue tan famoso Que se volvió Un meme de internet El youtuber Joseph Kur Subió un video Titulado Wow Crash Bandicoot En el que aparece Un Crash animado Deformado en 3D Diciendo la dichosa frase Wow Varias veces En diferentes tonalidades La animación Apareció por primera vez En un subreddit De Crash Lo curioso Es que el meme Se volvió canon En Crash 4 It's About Time Ya que al completar Todos los niveles Y las frutas Se podía ver El mítico meme En pantalla Solo tenés que hacer Las frutas En el nivel Pero bueno Crash habla No Muchos decían No recordar Si el personaje Ha hablado alguna vez Pero aunque no lo creas Crash ha hablado En solo pocas ocasiones Una de ellas Ha sido en las versiones Japonesas De Crash 1 Así como en algunos Comerciales Realizados Para promocionar Sus juegos En cuanto a su voz En juego No sé por qué Nadie cuenta Crash dice Oh oh En la primera Cinemática del juego En la primera Cinemática de Crash 1 En la primera De todo Crash al caerse Dice Oh oh Eso cuenta Como hablar Eso cuenta Nadie cuenta Eso Juegos más Recientes Tenemos una interpretación En Crash of the Titans Con una muy peculiar palabra Otra interpretación De Crash Fue en Skylanders Academy Una serie de televisión Spin-off Basada en la franquicia Skylanders Como que no lo contaría Dice Oh oh Lo dice clarísimo O sea Vean como lo dice Vean como lo dice Crash Bandicoot Mira 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 Solo el uno Solo el uno A ver Eh ¿De play o no papu? ¿Dónde está? Eh Está por Por aquí ¿Ya ven? Está bien dicho Es una vocal Dicen No Es el típico Oh oh Este es de una caricatura Antigua Lo llamaron loco Uy que fue Peculiar palabra Otra interpretación De Crash Fue en Skylanders Academy Una serie de televisión Spin-off Basada en la franquicia Skylanders Crash hablaba De manera muy familiar Como si ya lo hubiera Hecho desde antes Cortex estaba a punto De apoderarse del mundo Justo en el momento En el que aparecía Aquí en Skylands Ma Oye Tadeo Estás demente Te deyeu Cocoja Eso lo decía Drake ¿No? Recientemente su voz canónica Se hizo en el videojuego Crash 4 It's About Time En un final secreto Donde se ve que Crash Tiene una voz de locutor Bastante gruesa A lo que estábamos Acostumbrados Bueno Digamos Que estoy Muy bien En fin ¿Cuál de estas es tu favorita? Déjamelo en los comentarios Spyro Demos Tiene la voz de Tadeo Dicen Tremenda voz Crash Bandicoot y Spyro el Dragón Han sido dos franquicias de videojuegos Que siempre han estado relacionados Una con la otra Desde la época de la primera Playstation En cada uno de sus videojuegos Existen maneras de acceder Al demo del videojuego opuesto Por ejemplo El primer Spyro de PS1 Contiene un demo del Crash Bandicoot 3 Apretando una serie de botones Caso contrario El mismo Crash Bandicoot 3 Contiene un truco Para poder acceder al demo del primer Spyro Devolviendo así la referencia CTR también tiene un demo de Spyro 2 En el código interno del juego Con esta secuencia de botones Así Hablando de Spyro Hay muchos rumores de Spyro 4 Hay más rumores de un Spyro nuevo Que de un Crash nuevo Igual es porque este año salió el Crash reciente Así como Spyro 2 devuelve la referencia Aquí está la lista de los juegos Que contienen demos entre sí También existieron cameos Y ese lore y el cazador Por parte de Crash y Spyro Entre sus juegos Un caso es la aparición del peculiar Dragón Púrpura en Crash Duin Sanity De la PS2 Y la aparición del marsupial naranja En el juego de Legend of Spyro The Eternal Night Así como apariciones juntas en juegos Para navegadores web muy raros Como Crash Bandicoot y Spyro Adventure World O Crash y Spyro Lounge Usando arte sacado de algunos videojuegos Como el de Crash of the Titans O Spyro The Eternal Night Estos juegos para navegadores Fueron considerados Lost Media por un tiempo Según la Bandipedia Pero gracias a los fans del marsupial Se ha podido restaurar estos juegos Para su preservación Esto no lo conocía Solé jugarlo Aunque no puedo decir lo mismo De Crash Bandicoot Crash y monedas Yo quiero que Cazagot Cazachat Sea jugable en el Team Rombol Se huevada No, está bien El ripto al final me está gustando Cada vez más Ripto y Y que pongan a Spyro también pronto Este Repto sin goombas No, sin monedas Son monedas Lo que están viendo ahí Yo veo monedas Dikuth y Spyro Adventure World Que sigue perdido hasta la actualidad No Crash y Spyro han compartido juegos Universos Y hasta recientemente La tradición se mantiene Dado que Crash 4 Tiene muchas referencias a Spyro Sin duda son franquicias hermanas Que todos los jugadores recuerdan Crash Bandicoot Blast Crash Bandicoot Perdón, el minujuego de Crash Bandicoot La venganza de Cortex O de otro De Nitro Kart creo Ahí me olvidé De cuál era Blast O simplemente Crash Era de un juego Es más Yo lo llegué a activar Y lo quería jugar en stream Blast Es un minijuego exclusivo De la versión de Gamecube De Crash De la venganza de Cortex Ahí está Bandicoot Daurat of Cortex Lanzado en 2002 Desarrollado por Vicarius Visions Para acceder a él El jugador debe conectar Una Gameboy Advance A una Gamecube Que tenga Daurat of Cortex En este minijuego Crash sostiene Su bazooka de frutas Donde el jugador Debe disparar a imágenes En movimiento de Neo Cortex En Jim Tim y Tiger Dingo Dail y Yuka Sin embargo Si el jugador dispara a Aquaku Polaro Coco Perderá puntos Si el jugador se queda sin munición Se termina la partida Uno de los juegos más desconocidos de Crash Que seguro habrás visto Este y el otro Hay otro minijuego El pasado de Cortex Oh el payaso Se viene El pasado de Cortex Nunca ha sido mencionado En un videojuego Y es exclusiva De la biblia de Crash Pero en resumen Se menciona Que Cortex Nació de una familia De payasos de circo Le gustaba aprender Sobre ciencias Y a menudo Se burlaban de él Un día Un grupo de malvados Artistas de circo Le tatuaron una N de nerd En su frente Durante su juventud Perdió a su familia Debido a una extraña Explosión Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo Tengo el poder Es música de Dragon Ball Verdad creo que ya la capte Verdad gente Saben que Crash 4 Hizo referencia a esto O iba a ser referencia A lo de los payasos Aparentemente iba a ser O iba a ser cano Lo que le obligó A cuidarse de sí mismo Cortex se uniría A la academia del mal De Madame Amberly Donde se hizo amigo De Naitrus Brío Y Enjin Quienes más tarde Crecerían para ayudarlo En sus planes Para dominar el mundo Esto si En serio En serio Si no lo saben Ya les estoy haciendo un video Aunque no se cuando Lo va a terminar Algún día Algún día Esto si se vería En el juego Crash The Insanity Algún tiempo después Cortex inventó Un dispositivo Llamado Evolvo Ray Que podía convertir Animales comunes En seres antropomórficos Sobre humanos Usó el rayo Para crear algunos minions Sobre todo Teeny Tiger Y Dingo Dile Crash también fue creado Con el rayo Dado que originalmente Crash sería el líder De las tropas Que estaría a cargo De las creaciones Del malvado doctor Pero el Cortex Vortex no logró Convertirlo en malvado Y escapó Más tarde Crash se convertiría En el mayor enemigo De Cortex Y nunca dejaría De frustrar Sus malvados planes Para apoderarse Del mundo El pasado de Cortex Se hizo referencia En una de las skins Del personaje En CTR Nitrofield Donde se le puede ver En un traje de payaso Haciendo referencia A su oscuro pasado Si pero no es Cortex Bebé Pero si Referencia chicos Pusieron este Cortex Y no al Cortex De Twin Sanitima El trasero de Sonic El culo de Sonic El trasero de Sonic Fue el título En el que se conoció Internamente Por el equipo De desarrollo Al primer Crash Bandicoot El equipo Comenzó a planificar Sobre cómo se vería Su género favorito Teniendo una idea Sobre un juego De plataformas En 3D Determinaron Que la cámara Del juego Tendría que estar Colocada detrás Del personaje Y bromearon Diciendo que El jugador Siempre tendría Que mirar El trasero del personaje Mientras jugaba Pero es lo que hacemos ¿No? Todo el tiempo Vemos el trasero del Crash Si Es verdad Llamaron a este concepto Trasero de Sonic Inspirándose En las fases De bonus de Sonic La cual se usaba Esta perspectiva Este nombre Surgió Por parte De los creadores De Crash Andy Gavine Y Jason Rubin El nombre Solo quedó Como un concepto Inicial del juego Es hilarante Saber que Por esta razón Se originó El concepto De Crash Bandicoot Cuantos anuncios ¿No? Cuál trasero Si tremenda espalda Se carga el Quash Es verdad Tiene tanta espalda Que se comió su cuello Pero tremenda espalda Que tiene Caricatura cancelada ¿Cuál de las dos? Crash Bandicoot Poco tenía que envidiar En los 90 Otros personajes Famosos del mundo De los videojuegos Así que no era Descabellado Pensar Que una caricatura Del famoso Marsupial naranja Fuera posible Antes de que Crash Bandicoot Fuera vendido A zombie Universal Interactive Studios Pensó en abrir Y cerrar el juego Con una animación Dibujada a mano Así naciendo Este corto Animado Este pequeño corto Ha sido revelado Por el productor Original del juego David Aún no me veo Esta animación Muchachos O sea He visto fragmentos No sé por qué Lo voy a guardar Para algún día reaccionar Lo que les parece Así que lo paso Épicamente Sí, sí, sí Igual es muy corta En teoría No eres fan No la he visto Chicos Tampoco he visto Por completo La otra La nueva Para que vean Que mi interés Por los O sea Yo soy ultra fan De los videojuegos Pero cuando son Cosas ni más Hasta que me da Un poco igual La verdad Te podría dar Una oportunidad Por eso tampoco Hablé De De la reciente Cuando salió Toda la polémica Y eso Has acertado Para la época Sí, sí Ya que Hubo otro intento De serie De Crash Bandicoot Más reciente El cual Llegó a filtrarse Un breve video En el que Podemos ver Imágenes De lo que pudo Haber sido Esta caricatura Del marsupial Al parecer La serie Sería llamada Crash Bandicoot Insane Cartoon Show La serie Sí estuvo En desarrollo Durante al menos Un año Pero al final Activision tomó La decisión De cancelarla Por completo De acuerdo Con las filtraciones El proyecto Estaba a cargo De Amazon Y Activision Y fue cancelado Debido a una serie De conflictos En torno A la dirección Del guión Según comentan Los problemas Fueron por diferencias Creativas Entre ambas Compañías Ya que Activision Quería que la caricatura Tuviera un humor negro Y Amazon No estaba de acuerdo Con la idea Así que no hubo Otra alternativa Más que cancelar El proyecto Diferencias creativas Que mal Se ve bien El crashito No sé Yo no sé Cómo haría Nacer el crash La verdad Una lástima Ya que definitivamente Crash Se merece Su propia serie animada Algún día Podremos ver Una serie Acerca de esta Gran franquicia Solo Dijo la palabra La frase Algún día Solo el tiempo Lo dirá Crash pecho frío Y racista Tremendo humor Negro Nos perdimos Ey Eso me interesa Iba a ser así Nivel 3 Nivel 3 recién Y vamos 20 minutos Dios mío Y vamos que es una hora De stream Oh no Iba a ser mujer De la franquicia Crash Bandicoot Se puede apreciar Que la parte superior De su cuerpo Es la de un gorila Mientras que sus patas Y colas Son las de un canguro O sea O era otro personaje No sé Hace tiempo Yo iba a ser Un lo que no Ve la luz De crash bash Y se quedó En stand by Por flojera Pareció por primera vez En crash bash Formando parte Del equipo malvado Liderado por Uka Uka Es uno de los dos Personajes canguros Que han sido mutados El otro es Ripper Roo A pesar de ser Un personaje Menos conocido Inicialmente Rila Ro Se ha convertido En uno de los Memes de internet Más populares En la comunidad De crash Este es Principalmente El resultado De su breve E inexplicable Existencia Y su apariencia Y voz divertidas Específicamente La línea Del anunciador Rila Ro Gana El cual Se dice comúnmente Cuando el personaje Aparece Se hizo viral Especialmente En reddit El youtuber Kadicarus Conocido por sus Vídeos de crash Bandicoot También ayudó A popularizar Al personaje Refiriéndose Constantemente A él Como Gorilla Monkeyanus Face Gorilla Cara de culo A ver Tiene razón Supongo No Cómo maltratan A mi Rila Ro ¿Qué le pasa? Nada Igual yo Era mi personaje Favorito Digo Mi personaje Menos favorito De crash Bash Y el veces Más digno De él Lo siento Rila Ro Spyro Orange And Crash Purple Spyro Orange Y Crash Purple En Europa Se le conoce Como Crash Bandicoot Spyro Fusión Son dos juegos Que forman Parte de un cruce Entre los universos De Crash Bandicoot Y Spyro Es el primer juego De crash Que no puede Completar al máximo Por no querer Jugar el otro Spyro Recuerden que Para tener Todas las tarjetas Tengo que conectar Dos juegos No sé qué Mierda Nah Hice el 100% De lo que se puede Hacer en un solo Jugador Lo demás No importa El dragón Es un caso Especial De videojuego Crossover Por eso Decidí hablar De estos juegos Entra mis compitas Le conocíamos Como Monogod Por lo rata Que era en las reliquias Monogod Separado Lanzados en la misma Fecha Ambos juegos Presentan la misma Historia Pero uno Contado desde La perspectiva De Crash Mierda Pero cállese Si era el Pokémon Crash y Pokémon Spyro Quisieron aplicar La misma formula Y fallaron Horrible Es verdad Es que los juegos Eran muy repetitivos Ese era el problema Estaban bien los minijuegos Pero Pero Se repetían mucho Por eso Estaba bien Mientras que el otro Se centra en el lado De Spyro La trama del crossover Se centra en una alianza Entre el malvado Doctor Neo Cortex Y el mago dinosaurio Ricto El antagonista De Spyro Para eliminar A sus enemigos Cortex Modifica genéticamente A los sirvientes Ricto De Ricto Y los disfraza De Crash y Spyro En un intento De engañar A los dos héroes Para que luchen Entre sí Con el engaño Con el engaño descubierto Al final del primer mundo Crash y Spyro Unen fuerzas Para detener A sus archienemigos De inmediato Ambos personajes Cuentan con la ayuda De Akuaku Y Sparks De cada serie respectiva Así como De Coco Y el profesor De Spyro Que ayudan A localizar A los dos villanos El juego Recibió opiniones Mixtas Como todos los juegos De Crash En la GBA Aunque la idea No ha estado nada mal Como me gustaría Más juegos Con este estilo Crossover En otras franquicias Oh Tengo tanta ganas De un Crash 5 Chicos Quiero un Crash 5 Tu nombre es Carlos ¿No? ¿Cuál es tu segundo nombre? Topo que gira Yo soy un Topo que gira También No puede hacer referencias Por algo me gusta el Crash Nitrous Oxide Jugable en CTR ¡El mito! Esto ha sido un rumor Que se ha extendido Por mucho tiempo Poco después Del lanzamiento Del popular CTR Comenzaron a aparecer Diversas capturas En internet Que parecían mostrar Al principal antagonista Del juego El malvado alienígena Nitrous Oxide Como un personaje jugable Una hazaña Que normalmente No se puede lograr En el juego El supuesto método Más común Para desbloquear Nitrous Oxide Implicaba muchos requisitos Que algunas veces Eran tan absurdos Más no decir Imposibles en el juego Como hacer X cosa Cantidad de veces O de manera específica No es posible Jugar con el alienígena En ninguna de las copias Del juego ¿Cuál es la recompensa Por vencer Todos los fantasmas De Oxide? Nada, ¿no? Seguramente Esa era la recompensa En algún momento Quizás Si lo llegaron a planear No me acuerdo La historia Ya me olvidé Memoria frágil Tengo yo Aparentemente Le dan Penta Penguin Moral El honor Orgullo Le dan el Scrabook Ah, el Scrabook Ok, ok Supongo que está bien La recompensa ¿Era eso? Ay, me olvidé Sin embargo Pronto comenzaron A aparecer códigos Gameshark Los cuales Permitía a los jugadores Jugar ¿Qué fue? ¿Qué les pasa? Pronto comenzar Están convulsionando Pronto comenzar Pronto comenzar Códigos Gameshark Los cuales Permitía a los jugadores Jugar como el malvado alienígena Sin embargo Solo funciona En algunas pistas Y hace que el juego Se congele Al poco No, funciona en todas No, es un mod Pronto tiempo Los desarrolladores Ah, no, era un Gameshark Dijo, ¿no? Ah, no sé, no sé Les revelaron que Nitros Oxide No pudo ser jugable Debido a limitaciones técnicas Y no fue intencional En absoluto En 2018 Los sueños de muchos Que querían jugar Con Nitros Oxide Se hizo realidad En CTR Nitrofield Donde es posible Jugar con él Terminando con este Supuesto rumor Para siempre Pero es pequeñísimo Crash para Smash Crash es uno De los personajes Más pedidos Para el famoso Juego de peleas De Nintendo Super Smash Bros Con el pasar Del tiempo Se fueron incorporando Más personajes Al plantel Y el famoso Marsupial No ha podido Ser parte del roster Sin embargo Sus desarrolladores No pierden La esperanza Logo Struder Productor creativo De Crash 4 Ha comentado Todos soñamos Con ese día No Si tuviera alguna Influencia Seguro que me encantaría Ver eso también Claramente Struder defiende La posibilidad De que Crash Llegue a Super Smash Bros Algún día Pero la decisión No corre por su parte Por lo que tendremos Que mantener Las esperanzas De que los desarrolladores De Super Smash Bros Finalmente decidan Incluirlo en la lista En una futura entrega Ahora que me estoy Volviendo a Nintendero Sería un buen momento Nintendo Por favor Ayúdame A que Crash Sea más conocido Igual lo más rata Fue eso Que puso No sé si Sakurai No sé quién puso Lo de los dos relojes Haciendo referencia En teoría A Entropy Ahora es posible Que muchos duden De la relación De Crash Con Nintendo Pero cállense Literalmente Nintendo Aplica la DT De EU Algún día Algún día Yo confío Fue Sakurai Ok Fue Sakurai De Crash De Crash Con Nintendo Dado que por un tiempo La franquicia Ha sido exclusiva De Zombie Pero aunque no lo creo Crash no aparece Porque estaría rotísimo Si de un giro Manda De un giro Manda Al enemigo A la estratosfera Ean Crash ha tenido Más videojuegos En una consola De Nintendo Que la misma Zombie Así es La Game Boy Advance Se alza con el título A mayor juegos De Crash Bandicoot De la historia Además actualmente La relación Entre Activision Y Nintendo Es muy buena Con diferentes juegos De Crash En las consolas Actuales de Nintendo Quizás la idea No suene Tan descabellada Después de todo Y si tienes De las alertas No Alita Eso me da dinero Tus textos En cambio No me dan dinero Tío Cuerpazo No Todo lo contrario Comercial de Crash En las oficinas De Nintendo La rivalidad Entre Playstation Y Nintendo Era bastante dura A finales De los años 90's Como lo muestra Uno de los comerciales Más icónicos De los videojuegos ¿Cuál es la manía De poner ese efecto chicos? O sea Cómo se hace Para copiarme Si todos lo hacen Y si todos lo usan Debe ser por algo El comercial Es llamado Crash Bandicoot Visita Nintendo Fue grabado En los exteriores De las oficinas De Nintendo Con un hombre Vestido con una botarga De Crash Descendiendo de un auto Para decirles A los de Nintendo Con un megáfono Que llegó su peor pesadilla Y que Playstation Es mejor Incluso Comienza a nombrar Varios juegos Importantes De la PS1 Antes de ser detenido Por la policía Un O sea Crash antes Era tóxico Era pipero Como Así se decía ¿No? Siempre lo fue Comercial Bastante icónico Para los seguidores De Crash Y algo atrevido Para los fans De Nintendo Bien pecho frío No Crash Coco Bandicoot Aparece por primera vez En Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Sin ninguna explicación Viviendo en Insanity Island Con Crash Su hermano mayor Muchos sabemos La razón oficial De por qué Coco Es gameplay del Dios Vean su marca de agua El Dios Hace su cameo Yo era cameo chicos Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Sin ninguna explicación Viviendo en Insanity Island Con Crash Su hermano mayor Muchos El Dios hace cameo Yo también quiero hacer cameo Sabemos la razón oficial De por qué Coco Reemplazaría a Tauna Pero según el videojuego No hay ninguna explicación De por qué apareció Así de repente Nunca se contó El origen de Coco De manera directa Ni de cómo llegó A vivir con Crash Lo único que se sabe Del pasado de Coco Es en los flashbacks Vistos en el videojuego Crash 4 It's About Time En ellos se mencionan Detalles curiosos De lo que pasó con ella Durante los eventos Del primer juego Entre los detalles Que se mencionan Es que Cortex y Embrió Mutaron a Coco Ya que ambos son los Que se encargaron De los experimentos Con el rayo de Volvo Además que Curiosamente Su ropa originalmente Era de Embrió Era de Embrió Se menciona Se menciona que Enjin Le enseñó Acerca de mecánica E informática Además que cuando Crash escapó Del castillo Y comenzó su aventura De rescatar a Tauna Es cuando se empezó A experimentar con Coco Es posible que Coco Aprovechó ese momento Para escapar Y después ella Se encontraría con Crash Tiempo después Esto se menciona Por el mismo Neo Cortex Aunque no directamente Diciendo que deberían Cerrar una compuerta De escape Al final del experimento Con esto se puede deducir Que al final Coco Esca Risas 111 bits De Joaquín Y es su primer mensaje No como el 90% Del chat Él se apoya Quiero decir Muchas gracias Por los 111 bits No Lástima lo de Coco De verdad Yo siempre decía Que había un material Ahí potente Para hacer un juego Del pasado Y la cagaron La cagaron ¿Cómo? Capó de los experimentos Del malvado doctor Desde el momento En el que apareció En Crash 2 Coco se ha establecido Como la personaje femenina Coprotagonista Siendo un poco mandona Y utiliza a su hermano Crash Para llevar a cabo Ciertas tareas Cada vez que crea Conveniente Lo utiliza ¿Qué dijiste de mi mamá? ¿Cómo? Gracias por los bits El Cacto Will Y San Román Mbappé Para todos Ella tampoco aparece En la biblia de Crash Porque este solo incluye Información del primer juego Crash en un charter Este cameo consiste en que Durante un charter En una parte del juego Nathan y Elena jugaban Una partida de un nivel Solo quiero jugar un charter Para jugar este nivel de Crash Pero tengo que jugarme Cuatro juegos Que perisa El inédito de Crash Bandicoot Durante esa escena Podíamos jugar al juego Y... ¡Ay! Los bits ¿Por qué salen tanto? Ahora extrañan al Lolo ¿Qué les pasa? ¿Oigan y el Lolo? Ahora lo extrañan Pero todo el tiempo Le están... Le están jodiendo Al pobre Lolo Ya se molestó Hasta por los 500 bits Este dato de igualar Te ayudo descuido Lolo fue un sueño colectivo XD Si algún día vuelve Lolo Le diré que Que si les hacía falta Se lo convierte de yo ¿Qué le pasa? ¿Y el desenlace final? ¿Qué fue? Gracias por los 500 bits De Olag Tremenda donación Y bueno, sigamos Y el desenlace final De la situación Dependía de cuántas manzanas Hubiésemos conseguido Durante la fase Tiempo después Uy, se le ha pasado Este nivel sin gumpas La cuenta oficial Del personaje En la red social X Han devuelto la referencia Realizado en un charted 4 Como pueden ver Ahora son Crash y Coco Los que están sentados En el sofá Frente al televisor ¿Dijo manzanas? Dijo manzanas No escuché Haban una partida De un nivel inédito De Crash Bandicoot Durante esa escena Podíamos jugar al juego Y el desenlace final De la situación Dependía de cuántas manzanas Hubiésemos conseguido Durante la fase Tiempo Yo confío en ti Se ve lo que Me ha fallado No le sabe Y si Ya es un error Imperdonable Tiempo después La cuenta oficial Del personaje En la red social X Han devuelto la referencia Realizado en un charted 4 Como pueden ver Ahora son Crash y Coco Los que están sentados En el sofá Frente al televisor Mientras Coco Juega a la aventura Del intrépido Cazatesoros Adoro estas referencias En los videojuegos Harry Un hilo en X Jalapeño Harry Jalapeño Harry Jalapeño Es un juego De plataformas Cancelado Que Sony Estaba desarrollando Entre 1997 Y 1998 Para la PS1 No hay mucha Información disponible Sobre este proyecto Inédito Excepto algunos Artes conceptuales Que muestran Como habría sido El juego Un poco de trasfondo Sobre la situación De Harry Jalapeño Crash Bandicoot Como propiedad intelectual Pertenecía entonces A Universal Interactive Studios Compañía que financió El primer título Jun Mañana hago horas extras Y ejercicio Roda Fufu Ken Bien por ti Con Sony of America Crash Bandicoot Fue todo un éxito Convirtiéndose En la mascota No oficial De la PS1 Aunque en la realidad No le pertenecía A Sony en su totalidad Durante la época De la PS2 Sony no pudo O no quiso Mantener la exclusividad De Crash Volviéndose una franquicia Multiplataforma Incluso con juegos Saliendo en las consolas De Nintendo Por si acaso Las cosas no hubiesen Salido bien Sony of America Necesitaba un plan B Y ese plan B Era Harry Jalapeño Sony encargó A su estudio De San Diego Conocido como 989 estudios Durante una época Para que se pusieran Manos a la obra Para crear un juego De plataformas En tres dimensiones Que pudiese compararse A Crash En caso de que Este dejase de ser La mascota De Playstation El juego Estaría protagonizado O sea Era el reemplazo De Crash Por Harry Un ser humanoide Con la cabeza En llamas Que tendría Las habilidades propias Del género Saltar Correr Ataques básicos Etcétera Y que tendría Que recorrer Una serie de escenarios Llenos de peligrosos enemigos Hasta tiene TNTs La estética Y temática Del juego Se apoyaría En la cultura Mexicana Empezando Por el Jalapeño En sí Pasando Por fábricas De salsa Picante Y llegando Hasta escenarios Inspirados Por las civilizaciones Aztecas Y egipcias Más probablemente El personaje Viajaría Por diferentes Partes Del mundo Harry Jalapeño No parecía Estar a la altura Del juego De Crash Sonny se dio cuenta De que hacer Una copia exitosa De Crash No era tan fácil Es posible Que no le tuvieran La suficiente Confianza Al proyecto Y Si bien No podía Llevarse La exclusividad De Crash Así que Podían Llevarse El talento Así que En 2001 Sonny anunciaba La compra De Naughty Dog Y como se suele decir El resto Es historia No Crash Fue abandonado Crash En una beta De Diddy Con Racing ¿Por qué No cooperaban A Crash? Esto es una Coincidencia Muy rara Pero que llegó A pasar Técnicamente Ustedes dirán ¿Cómo es posible Que Crash Iba a estar En Diddy Con Racing Si es un videojuego De la Nintendo 64 La competencia Directa De la PS1 Bueno En un video De una beta Temprana De Diddy Con Racing Originalmente Un personaje Iba a llevar El nombre De Crash Si No es otro Que Crunch Obviamente El nombre Fue removido En versiones Posteriores Del juego Que Es Crash Con K Ya está Todo verde Y feo No mentira Que si es un lagarto Es el Es el Quash El Quash Con K No Ese no es el Quash Es Posteriores Del juego Que curioso Verdad Diddy Con Racing Salió En noviembre De 1997 Tiempo En el que Saldría Crash 2 Coincidencia No lo creo ¿Qué pasó Con Crash Luego de CTR Luego de Team Rumble Aún no sabemos Luego de la salida De CTR Naughty Dog Siguió trabajando Con Sony En otros juegos Pero ya no pudieron Hacer más juegos De Crash Ya que parte De los derechos Le pertenecían A Universal Crash Es demasiado God Para Sony Ahora está en Xbox Por favor Hagan juegos Hagan Crash 5 Naughty Dog No quería trabajar Con este último Debido a las pobres Condiciones de trabajo A lo que eran sometidos Más no decir Que incluso Eran explotados Tanto así Que llegaron a trabajar En los pasillos De la empresa Todo para cumplir Con las fechas De lanzamiento Ahora en teoría Hay contra Contra argumentos Para eso también Siempre Salen nuevas Nuevas informaciones CTR es mejor Que CTR Aparentemente Sony que le hizo En el caso De Naughty Dog Continuaron con Sony Creando nuevas IP Como Uncharted O Dallas O'Fast Digamos que les fue Bastante bien Pero en el caso De Crash Bandicoot La franquicia Estaba en manos De diferentes compañías Haciendo que el futuro De Crash Sea completamente Incierto La travesía De Crash Después de Naughty Dog Comenzaría con The Wart of Cortex Considerado por los fans Como el original Crash 4 No voy a ir A profundidad Con el tema De que pasó Con Crash En esta época Pero en resumen Mark Cermy El ex presidente De Universal Y uno de los creadores De la franquicia original Contrató a Traveller's Tales Para crear un juego De Crash De mundo abierto Es entonces Que Universal Junto con Konami Los cuales publicarían Hola Tadeo Algún día jugarás Crash No sé que será eso Algún día Algún día Chavo En el juego Aunque se parece Aunque se parece tanto A Crash 3 Por lo apresurado Del proyecto Y las exigencias De Vivendi Universal De que sea Como los juegos De la PS1 Le siguió Le siguió Crash De Insanity Personalmente Entertainment Una distribuidora De Vivendi Encargándolo a más Compañías Para desarrollar Juegos de Crash La conocida Radical Entertainment Amaze Deams Y hasta Toze Que cada una Desarrollaría Videojuegos de Crash En diferentes consolas Nos centraremos En Radical Entertainment Que le haría Un cambio radical A la franquicia De Crash Pasando de ser De un plataformas A un beat em up Y crearían Crash of the Titans Un juego Con opiniones mixtas Por la comunidad De Crash Lo mismo Mindover Mutant Juegos bastante Distintos A los clásicos De la PS1 Poniéndolos En comparación Me recuerda A los juegos De las máquinas Arcade Que a un juego De Crash Con el pasar Del tiempo A Vivendi Parecía ya No importarle La franquicia Quedando Crash Abandonado Por mucho tiempo Mientras tanto La Game Boy Advance Se convertía En la segunda Casa de Crash A manos De Vicarious Visions Los juegos Del marsupial En la GBA No son malos Al contrario Pienso que la mayoría Son decentes En especial Crash Bandicoot TXS O también conocido Como Crash Bandicoot The Huge Adventure Solo que la mayoría De estos juegos Han sido opacados Por los de sobremesa Perdona Tadeo Se me deslizó el dedo Lo que quería decir Es si algún día Jugarás al Crash Bandicoot 2.0 O sea Jack y Daxter Tú mismo lo has dicho Algún día Algún día Se hará la realidad Ese día Confía Es plataformero Así que está En los planes Para cuando Eso No lo sé No lo sé Pero si Si le tengo ganas Al Ratchet No ¿Cuál era? Jack and Daxter La cosa hubiera sido Distinta si Crash Le hubiera pertenecido A Zombie Desde un principio De seguro Hubiéramos tenido Más juegos Del marsupial Y hubiera seguido Siendo la estrella De Playstation Lastima que nunca Fue el caso Ya mucho texto Pasemos A tantos perturbadores Nivel 4 Uy Soy bien Nivel 4 Recién Estamos a la mitad Approx Evil Coco Evil Coco Habría sido Una personaje secundaria Del videojuego Crash To Insanity Del año 2004 Que al final Terminó siendo Eliminada del juego Evil Coco Sería la contraparte En la décima dimensión De Coco No se sabe mucho Sobre ella Excepto que no es Tan inteligente Es coqueta Y puede o no ser La hermana de Evil Crash Su aparición oficial Fue solo en una De las escenas Eliminadas de Crash To Insanity Donde Crash Cortex Y Nina Se encuentran con ella En la décima dimensión Ella no ataca Al equipo de Crash Y nunca actúa Como un enemigo A diferencia De la Coco Bandicoot Que todos conocemos Evil Coco Tiene madre Pero no se sabe De quien se trataría En Crash Team Racing Nitrofield Se le hace una referencia A este personaje Como un traje Desbloqueable Para Coco No pelotudo Esa Perdón Digo Ese Evil Coco Es referencia El de Titanes O el de Mutantes Perdón Este Una lástima Lo que pasa Es que no piensan A este chicos Debe faltoso Me pasé de faltoso Chicos Merezco sus Sus puteadas Merezco sus Sandías Sandías que cuando Una hormiga reina No abandona El hormiguero Le cortan Las alas Y se convierte En una soldado Cambiando su comportamiento No Pero gracias por los bits Cerro man Pero el otro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al otro? Déjalo ¿Qué hace? Este Con lo de las alertas Me refería a que Les desactives Que no quiero Hace una referencia A este personaje Como un traje Desbloqueable Para Coco Juego sin nombre De Crash Bandicoot Para la PS2 En el 2000 Mark Cerny Un importante Desarrollador Involucrado En la creación De los primeros Juegos de Crash Bandicoot Estaba trabajando En un juego De Crash Para PS2 Este sería El Crash De mundo abierto En el que Estaría trabajando Crash viajaría A través Este Crash Se veía brutal Chicos El reero Que es de mundo abierto No, no Es otro Creo que hace Referencia Este no es El Crash Bandicoot Creo Ah no Es la beta De la venganza De Cortex De diferentes planetas El juego utilizaría Todas las capacidades De la PS2 Se ve horrible Pero es que Es que es la idea Pues obviamente se va a ver horrible Si es un prototipo C2 Sin embargo Sin embargo Después de que Mark tuvo problemas Con Universal y Zombie El juego se abandonó Este juego de Crash Nunca recibió un nombre Simplemente llamándose El juego de Crash De Mark Cerny Luego Como lo comenté Anteriormente Raveler's Tales Se vio obligado A rediseñar un juego Como los de la PS1 En un año El juego se convirtió Eventualmente En lo que ahora Conocemos como Crash Bandicoot The World of Cortex Solo hay un video De este Crash Sin título Y es el que estás viendo En pantalla Lástima Crash en Pizza Hut Crash Bandicoot Se utilizó como mascota Para promocionar pizza En diferentes comerciales De Pizza Hut No solo uno Sino varios comerciales En donde aparecía El marsupial Cada uno de ellos Mostrando diferentes Botargas de Crash Como resultado de esto También salieron Para PS1 Discos promocionales De Pizza Hut Donde contenían Demos de algunos Juegos de PS1 Hoy en día Son muy raros De conseguir Estos discos promocionales En la actualidad El contenido De estos discos Ha sido dumpeado A internet Archive Para su preservación Juegos de Crash En Japón Ah de Japón No sé nada ¿Les gustaría que juegue Yo Crash japonés? Si no Podría ser buena idea Para como Rellenar stream Si 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 Puede ser buena idea 1996 El lanzamiento Del primer Crash Bandicoot Se intentó Llevar el juego Al mercado japonés Pero al parecer El diseño original De Crash No gustó A los ejecutivos De Sony Japón Argumentando Que el personaje Se veía demasiado Rudo para los niños Sony Japón Pidió que se le hiciera Un rediseño total Al juego Y es así Como nacieron Las versiones Japonesas De Crash Los textos Por supuesto Fueron traducidos Pero también Se modificaron Los sonidos Y Atentos a esto El aspecto Del mismo Crash La portada japonesa Mostraba al marsupial Corriendo hacia la pantalla Y con un rostro Más caricaturesco Y menos malvado Los ojos de Crash Serían más grandes Para verse más Kawaii Algo completamente Diferente a lo que Pudimos ver Por esta parte del mundo Debido a que es otra cultura Los cambios que se le harían Al juego Sería en su mayoría Visuales Este diseño Se mantendría En casi todos los juegos De Crash De la PS1 Hasta incluso En comerciales Donde se promocionaría Estos juegos Por ejemplo Sabías que en el primer juego Aquaku te daba consejos De cómo hacer Diferentes acciones En el juego O que a las frutas Wumpa Se les conoce Como manzanas O que Ahora si los llamas Frutas Wumpa Pero antes le dijiste Manzanas ¿Cómo es esto entonces? Wumpa se ve loquendo Que las cajas TNT Tienen el símbolo De una bomba O que Papu Papu Tiene dos Pero este es el revés Este es el revés ¿no? Si, es el revés O que Papu Papu Tiene dos puntos Más de energía Y era más difícil Sé que son aspectos menores Pero aparte de eso Todos los actores de voz Son diferentes E incluso el mismo Crash Habla en esta versión Esta versión incluso Contiene nueva música De bonus Jefes como Koala Kong Pinstripe Nitrus Brío Y Cortex Porque según el compositor Es una decisión Que tomaron Sony Japón Porque de alguna u otra manera No sonaban como música De un videojuego Si, por alguna extraña razón Crash Son hermosas las músicas ¿Qué les pasa? Dos también contiene cambios menores Como en la portada del videojuego En la que vemos a un Crash Con los ojos grandes Y esa mirada kawaii Y entre comillas También el Crash 3 Sinceramente se ven algo extraños En mi opinión Esa mirada con esos ojos saltones Me perturba un poco Y por último CTR ¿Coco no cambia mucho? Japón se le conoce como Crash Bandicoot Racing Tanto como las imágenes de los personajes Fueron cambiadas Y nueva música fue creada para esta versión Ustedes se preguntarán ¿Y qué pasó con Cortex Strikes Back? ¿Y Duin Sanity? Bueno Estos juegos fueron renombrados Crash 4 Y Crash 5 en Japón La venganza de Cortex sería Con respectivamente Pero lastimosamente Nunca se han lanzado los juegos de Radical Enter Es que lo japonés es lo mejor Y algunas veces el juego es más difícil Un ejemplo es el Mario Bros. The Lost Level Que es el verdadero Mario Bros. 2 Pero para nosotros nos llegó otra versión Por su dificultad A mí me da miedo ese Mario Bros. 2 Terror puro ¿Cuál es mejor? CTR o CTR CTR es un eclairizo Porque daban asco Bueno en Japón no será No mentira Eso es verdad Eso me confundió un poco a varias personas No Crash tuvo un nuevo rediseño Es posible que por temor a que no fuera aceptado en Japón No se hayan lanzado O simplemente es que no hubo interés por el personaje El rediseño de Crash japonés continúa hasta los tiempos recientes Donde en Crash Insane Trilogy Se puede ver a un Crash más kawaii Entre comillas Para la versión japonesa No es hasta Crash Bandicoot 4 It's About Time Donde el modelo de Crash es el mismo en todo el mundo Así es No más Crash con ojos saltones para Japón Así como Crash Team Rumble Donde el diseño del marsupial es el mismo en todo el mundo Pero tiene un dedo extra Tiene un dedo extra Eso es la diferencia Como Crash Team Rumble Donde el diseño del marsupial es el mismo en todo el mundo Solo estoy recalcando los juegos principales de la saga Ya que los Nitro Cards y Spin-Offs También tienen su portada japonesa Así como un montón de merchandising de Crash japonés Realmente A mí me ha sorprendido cuán popular es el marsupial en Japón Buah Crash anywhere Uy Crash anywhere Que significa crash en todos lados Es un juego para el oscuro periférico de la Playstation Exclusivo de Japón La Pocket Station Si nunca Yo también iba a hablar de todos los juegos de Crash Así que varias de estas cosas ya me las sé también Habías escuchado de la Pocket Station Y mirar las estadísticas de cada nivel de tu partida guardada Curioso Sale hacerle sus ingumpas chicos Se viene Tiny y los hermanos Komodo en Crash 1 Originalmente los hermanos Komodo y Tim y Tiger Jefes del segundo juego 100 bits Gracias Roll G receta Garganta Se muere Creyeron que no iba a venir o que perros El carajito es famoso hasta la muerte TDYU Tú me inspiraste a sacar el platino del Crash Bandicoot 1, 2, 3 y 4 Perfecto ¿Dónde está el 201% del Bash? No te olvides de eso Eso es necesario Pero gracias por los 100 bits Roll G receta Se agradece un montón Aparecerían en el primer juego de Crash Pero al final Ellos serían descartados Apareciendo por primera vez en Crash 2 ¿Dónde están las reliquias de T4Bob del Crash 4? Gente mi voz se muere Que carajo hago Pero creo que funcionó Además Por un momento se les puede ver en la caricatura de apertura Y en algunos artes conceptuales de Naughty Dog Si se hubieran incluido estos personajes El primer juego de Crash hubiera tenido 8 jefes Se tiene una foto de Tim y Tiger en Crash 4 Están observando a ti y a tu deliciosa hermana Estoy bien Joaquín gracias por los 169 bits Joaquín solo tiene dos mensajes y son dos donaciones Potentes donaciones Está que probar las alertas o yo que sé Bueno a mí me sirve Time en el pasado Donde estos personajes ya existían Crash Bandicoot Evolution ¿Va a mencionar a todos los juegos o qué? Crash Bandicoot Evolution Es un juego descartado Que luego se reciclaría Y se convertiría en Crash Duin Sanity El juego iba a ser muy diferente a Duin Sanity en su totalidad Ya que habría presentado una historia de ciencia ficción a gran escala Combinando algunos elementos de RPG Crash Bandicoot Evolution fue desarrollado por Traveller's Tales Poco después del lanzamiento de Crash Bandicoot The War of Cortex Según Paul Gardner Que formó parte del equipo de desarrollo La historia se trataría que la isla de Crash Habría sido robada de la tierra por los gemelos malvados Y sería utilizada como pieza de rompecabezas en un planeta gigante Crash tenía que viajar a diferentes planetas Para ayudar a sus habitantes a luchar contra los gemelos malvados Para ayudarlo Habría tenido un nuevo compañero en su brazo llamado Fuffy Un animal que podía transformarse en diferentes formas Crash también habría tenido que formar equipo con Cortex contra los gemelos Que es un concepto que se mantuvo en Crash Duin Sanity La historia de Crash Bandicoot Evolution se descartó en su totalidad Debido a sus similitudes con la trama del juego Ratchet & Clank En el sentido de que los antagonistas Tomaban las mejores partes de otros planetas para crear las suyas propias Por ese motivo, el juego tuvo Este está que me habla de los juegos cancelados O que ser descartado Y poco tiempo después fue convertido en Duin Sanity Uno por uno Crash Team Racing 2 Me voy a mostrar todos Parece mejor algún video reaccionando a los juegos cancelados Lo cual Es un tema importante Es parte de la investigación Si, si, si ¿Por qué siempre vende eso? Me dijiste que vas a regresar a la principal ¿Cómo que vende? Si ya regresé He hecho dos videos ¿Qué quieres que haga videos todos los días? Es imposible Los míos se demoran un montonazo Es un iceberg de Crash Vamos a pasar épicamente los juegos cancelados Chicos, ¿qué les parece? Si, si, si Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Ahí está, Capu 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 Es un personaje eliminado de Crash Ah no Capu Capu Lo dije como Fede Lobo Maldito Fede Lobo Me has pegado tú Tú esto Tu Insanity Capu 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 es un nativo de Insanity Aislando Quien es el dueño del Es culpa del Fede Lobo Capu Capu Barco que Crash usa Para ir al laboratorio Iceberg de Cortex Si bien Capu Capu No fue incluido en el juego Por falta de tiempo Aún no sale la parte En donde nos dicen Que TDYU Estuvo involucrado En el desarrollo Tengo la info Del gordo Que lo avala No le hagan caso al Johan Él no sabe nada Es verdad Aquí está la chica Trofeo perdida La moradita Es una personaje Oculta del juego De esto no hay Ninguna prueba Ni por parte De entrevistas De algún desarrollador Acerca de esta Supuesta Trofeo Es más Si lo vemos a simple vista Es un montaje De Liz Bandicoot No tengo mucho Que decir de esto Se volvió tan infame En la comunidad de Crash Que hasta se volvió Un meme Apareciendo diferentes Fake Trofe girls Super raras Como Cristal Y no sé que personajes más No es más que una o c De parte de la comunidad De Crash Y una muy buena broma Para engañar A los fanáticos De la saga Bien Nivel 5 Coco Coco dividió la línea Temporal en Insane Trilogy Esto es una teoría Por parte del fandom De Crash Bandicoot Es posible que Coco Haya dividido la línea Temporal accidentalmente En el remake De Crash Insane Trilogy Esto es para darle Sentido al por qué Obtuvimos un nuevo Crash 4 Prácticamente volviendo Obsoleto a Crash Bandicoot The Heart of Cortex Incluso en el juego Mismo se hace referencia A que Coco Puede viajar al pasado Para ayudar a Crash Aunque oportunamente Ella desaparecía En los jefes Para no alterar La línea temporal De la saga Pero Tiene sentido No puede ser Pero sorpresa Resulta que ella Sin querer Terminó alterando La línea de tiempo Creando un efecto mariposa Es por eso Que los sucesos Posteriores Se dieron bastante Diferentes Prácticamente Reemplazando La línea temporal Original Haciendo que The Heart of Cortex Nunca sucediera La verdad de todo esto Es que The Heart of Cortex Fue creado Específicamente Para tener listo Un juego de Crash Para la PS2 A petición de Universal Y no necesariamente Sería canónico Es que De ninguna forma La venganza de Cortex Conecta con el 3 Ese es el problema Al menos no lo muestra TDYU Es desarrollador de Crash Con razón TDYU Ya quisiera muchachos Algún día puede ser Con fe Crash Mindover Mutant Basada en la llegada De los Blackberries En el 2000 Crash Mindover Mutant Conocido como Crash Guerra Al Coco Maníaco En español El juego en si Se centra en la llegada De un popular Dispositivo Tecnológico Que pone a quien Lo utiliza Bajo el control De los creadores Del dispositivo Crash es el único Que no se ve afectado Además de su aliado Espiritual Aquaku Teniendo que liberar A sus amigos Del control Del dispositivo Y poner fin A la trama De Cortex Y Brío Esto está basado En los acontecimientos Reales Sobre todo En la llegada Del primer Blackberry Con la llegada De los dispositivos Móviles Que hoy en día Son muy usados Por las personas Pero en la época Del 2000 Eran tan populares Que incluso La demanda Por ellos Era insostenible ¿Quién diría Que un videojuego De Crash Estaría basado En hechos reales? Por cierto Si no sabes Que son los Blackberries Son esos celulares Con muchas teclitas Que le regalaran De cumpleaños A TDJR Después del iceberg No entendí tu mensaje Fue pregunta ¿Eso El rol Jorge Receta? Pero no existe TD Junior Así que no importa Que en la actualidad Han sido reemplazados Por los teléfonos Inteligentes Y que prácticamente Ya nadie usa Crash Bandicoot 99X La mansión Crash Bandicoot 99X Fue una de las entregas Más raras Que ha tenido Crash No se trata De un juego común Ya que era un videojuego Y Joaquín sigue donando Con las nuevas alertas Grande Joaquín Vamos Messi Dicen Juego que se jugaba A través de un dispositivo Desarrollado por la empresa Tiger Electronics Un videojuego portátil LCD De bajo presupuesto Publicado por Universal Interactive En Norteamérica Lanzado en 1998 Es el tercer juego Lanzado en la serie De Crash Posterior a la salida De Crash 2 Háganle remake a esto Un Crash ahí En un lugar tenebroso Mr. Cram de jefe Ya lo hicieron canon Y donde arran Vamos Este juego tiene una de las historias Más oscuras de la saga Ya que los acontecimientos Suceden en una mansión Embrujada El objetivo de Crash Es obtener un tesoro Prohibido dentro de una mansión La cual está protegida Por un fantasma Llamado Krum Muchos de los fans De Crash Al enterarse de la existencia De esta entrega Tan extraña Se han aventurado A buscar alguna copia Funcional de este juego Pero debido a la poca Publicidad que se le dio A la Tiger 99X Es muy complicado De obtener al menos Uno funcionando estos días Sin embargo No es imposible Ya que páginas Como Ibai Son uno de los principales Lugares donde se puede conseguir Aunque con precios Nada generosos T de Junior Aún no es canon Nadie sabe Que pasará en el futuro En parte eso es verdad Nadie sabe Lo que pasará En el futuro Pero no es canon En este momento Ser román ¿Qué fue? Pista de Diddy Con Racing En CTR ¿En arena? ¿O Kala Crash? ¿Sabías que la pista Kala Crash De CTR Empezó siendo Una recreación De la pista De Diddy Con Racing Llamada Crescent Island Se hizo para ver Si Naughty Dog Era capaz De crear un juego De carreras de karts Al mismo estilo De la Nintendo 64 En Se copió La Playstation Claramente vemos Una gran similitud Entre ambas pistas Es más CTR Es muy parecido A Diddy Con Racing Ya que ambos Tienen modo aventura Versus Y una que otras cosas más Yo no puedo decir Como el CURR Dato curioso La razón de la cierre Es la de Crash Fue cancelar Mucho texto Incluso forzada Oh no El remake De ese Lo pueden desarrollar Los de Back in Time Los veo capaces Es verdad Vamos Back in Time Ustedes pueden Gonavid Coco Uh Nivel eliminado Del Twin Sanity Gonavid Coco Es un nivel eliminado Que estaría planeado Para Crash Twin Sanity El nivel Habría tenido A Cortex En la mente De Coco Con enemigos Como osos De peluche Elefantes rosas Y juguetes tiernos Este nivel Este nivel Se encontraría Después del último nivel Del laboratorio Iceberg de Cortex HiXis HiGinx Se Gente yo Ustedes me dicen Que haga lo que no Hable la luz De Twin Sanity Y yo lo intento Pero es que ese video Duraría dos horas y media Es imposible Uy yo me rendí creo Eso o haré videos Pequeñísimos Y luego los juntaré Algo así sería En todo caso Es imposible Se puede ver Un vistazo del nivel En un video promocional Del juego Y también en una escena Eliminada de Twin Sanity Donde Cortex Ingresaría al cerebro De Coco Según Rebecca Neubull Una de las integrantes De Spiral Mouth La banda que compuso La música de Crash Twin Sanity Definitivamente Nunca hicieron un tema Para Gon A Beat Coco Y nunca antes Habían visto su arte conceptual Si se lo preguntan No Esta supuesta música Que ronda por internet No estaba planeada Para Gon A Beat Coco Sino que era una versión Beta alternativa De Boiler Dome Room Esto es uno De los materiales Perdidos de Twin Sanity Más conocido por la comunidad Considerando que Casi más de la mitad Del juego Fue desechado Por falta de tiempo Sprash ¿Sprash y eso? Raul gracias Por el regalo De Supa Sánchez-san Muchísimas gracias Sprash es la fusión De Crash y Spyro Nada más que decir Y ya ¿Por qué lo mencionas? Es un fanart ¿No? O es real Es oficial Ven Si tengo algo que decir Es turbio Bueno Lo que en realidad Decía Akwaku Muchos de los jugadores Se preguntaban ¿Qué es lo que en realidad Decía Akwaku Al obtenerlo Jack Butuka O A No sé Que al parecer Decía algo ilegible Que nadie pudo descifrar El conocido Buruga Pues Buruga Bien Resulta que es un sonido Que no tenía algún significado Es decir Que no eran palabras Que correspondieran A ninguna tribu africana Ni nada por el estilo Es algo que confirmó Un ex empleado De Naughty Dog Llamado de Los ancestros Me han abandonado Ya no quedó esperanza Y Fbaget Que según dice Varias personas Del equipo Interpretaron El sonido de Akwaku Como un cúmulo De cosas graciosas Aunque lo más habitual Era algo como Ruta vaga Aún así Pese a no ser capaz De explicar Qué decía Sí que recordó Cómo es que se originó Akwaku Inicialmente El nombre de Akwaku Lo sacamos De un restaurante Polinesio Al que Ahí te lo mováis Íbamos algunos Desarrolladores Que vivíamos en Boston Tenía una estatua Tiki en la entrada Además de una comida Muy mala Cómo Personajes neutrales En Crash Los personajes de Crash Se dividen por su ética moral Ya sean buenos o malos Por ejemplo Crash y Coco Son buenos Mientras que Cortex o Enjin Son malos Bueno En la saga Hay personajes Considerados como Neutrales O sea que no son Héroes ni villanos Por ejemplo Nina Cortex Dingrodile Fake Crash Timmy Tiger Papu Patu Y algunos otros más Tiny neutral Dicen porque fue bueno En Crash Bash En teoría Se los regaló Uka Uka Papu Papu Bueno Bueno Papu Papu Se puede ser neutral Tiny Penguin Y hay uno Esto es una anécdota Relacionada con el En Titans Ah En Titans ¿Cómo era en Titans? Era medio raro Juego de CTR Que tiene que ver Con el personaje De Penta Penguin Y de como estaba Incompleto en el juego Penta es un personaje Desbloqueable En el juego de CTR El cual Estaba destinado Para las personas Que estuvieran suscritas A la revista Playstation Magazine Donde se les dio El código Para desbloquear Al personaje Aquellos afortunados De poseer la revista Compartieron el código Y es posible Usarlo en cualquier Copia del juego Pero resulta Que en la versión NTSC de CTR El personaje Estaba incompleto Penta tiene unos Archivos de sonido Sin terminar Que están dentro Del código del juego Se puede escuchar Cuando Penta es Golpeado por algo O cuando hace algún Turbo Ahí hay un error Donde se puede Escuchar un sonido De una persona Diciendo Penguin Y1 Que sería algo así Como Sonido de Penguin O 1 También Penguin Y2 Donde los desarrolladores Olvidaron reemplazar Los sonidos Por los de Penta Prácticamente Incluyeron a un personaje Sin terminar Y le hicieron canon Cuando salió la versión PAL este error Se corrigió Y se agregaron Los sonidos faltantes Además que cuando Usábamos la máscara En el juego Debería ser Aquaku Pero Uka Uka Es el que aparece Además de arreglar El error en las versiones PAL del juego Penta ha sido Buffeado Siendo el mejor Personaje Ya que todas Sus estadísticas Fueron maximizadas En el remake De CTR Nitrofield Para hacerle homenaje A este error El mismo Penta Decía la frase En el juego Como un easter egg De este curioso error Bonito Bonito error Hecho canon Muchachos Habrá más cosas así Supongo que así ¿No? Claro como el Wow Aunque eso era meme Crash And Play Stays on All Star Battle Royale Eso era falso Crash Bandicoot Es uno de los personajes Que se relaciona De manera más clara Con zombie Siendo su Tidio ¿Qué tan cierto es Que te volviste a Baro Y subes video En diciembre Para monetizar más? Eso Yo intento subir videos Todos los días Pero en diciembre Debería aprovechar más Y no lo hago Espera Penta Y Polar Odian a Crash Eh Verdad ¿No? Supuestamente sí Por lo de Twinsenity No Penta Odia Crash Penta no O sí Gente Me dio ganas De ir al baño Así que Me voy Al baño Y Vejiga va a explotar Culpa del chat Así que No pongan Modemotes Me voy Pero pongo una música De fondo A ver Música 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 O sea Pongo el crash ¿Por qué está En Modemotes? En Modemotes ¿Qué está pasando aquí? Pueden ver el stream ¿No? Sí Su primera mascota Por mucho tiempo La música Pero el personaje No salió en Play Station All Star Battle Royale Considerado como El Super Smash Bros De Zombie En su No salió Porque no tenían Los derechos Un momento Se dijo Que estaban En negociaciones Pero no se supo Nada más Una foto Filtrada En la página De Facebook De Vicarious Visions Mostró un rediseño De Crash Rescatada Por la página Eventus Que sería El diseño Que se utilizaría Para Play Station All Star Porque tenía Tremendas manazas El Crash WTF Tremendos puñetes Iba a meter El Crashito TDIU Por Coco Bandicoot ¿Qué? Silencio Star La llegada de Crash Parecía inminente Ya que en una conversación De Twitter borrada Activision aseguraba Que esperaba verlo pronto En el juego de lucha Crash Bandicoot Estuvo muy cerca De lograrlo Pero según rumores Activision Dueño de los derechos De Crash en la época Parece ser que quería Demasiado dinero A cambio Para poder utilizarlo En el juego Un desarrollador anónimo Explica que En el caso de Crash Y el gordo lo aprueba Aparentemente Bandicoot Una de las ausencias Más importantes del juego No aparecería Ya que Entre comillas Es una negociación Que tiene lugar A un nivel mucho más alto Entre Sony y Activision Intentamos todo lo que está En nuestro poder Para conseguir personajes Como Crash Aseguro uno de los desarrolladores Del juego Esto es uno de los motivos De que este juego Fracasara Aparte que Sony No le dio el apoyo suficiente Es como tener un juego De Smash Sin Mario Si que le hacía mucha falta El marsupial al juego Pobre Crash Bueno en verdad Los Activision A paro serán No sé A lo mejor No quería invertir mucho también Nivel 6 El baile de Crash Inspirado en Michael Jackson El baile de Crash Apareció por primera vez En Crash Bandicoot 2 Cuando Crash Recoleta con éxito Una gema O después de derrotar A la mayoría De los jefes Curiosamente Este baile No fue inventado Por Naughty Dog Sino por el equipo De marketing En Japón Tablos aprobó la continuación De Debe Super Y al final Nos dieron GT2 Específicamente por Megumi Hosoya A los desarrolladores Les encantó tanto Que decidieron convertir El baile en un sello De identidad de Crash Aparte que fue ampliamente Extendida en los anuncios Japoneses del juego Y en la pantalla De título De la versión japonesa De Crash 3 Desde ese momento El baile ha sido incluido En varios subsecuentes Juegos de la saga Y en Crash 4 Medio que lo quitaron O sea aparece Pero bueno El original Está eliminado Y una variante Está en la parte final Se dan cuenta El giro final Del baile de Crash Tiene un sorprendente Parecido con un movimiento Que hace Michael Jackson Realizado en el video Musical de Thriller Se desconoce Si esto fue intencional O simplemente Una coincidencia Curusidades No otro juego eliminado Ya lo sé Ya lo sé Uy Fue En un nivel Donde Crash es aplastado Quedando como una versión Reducida Con solo su Ah recuerden Lo del asesino No sé si lo puede decir Youtube no me banez Cuando haras un video Haciendo el baile del Crash Nunca Cabeza y zapatos Sería censurado En las versiones japonesas Del juego Fue cambiada A que Crash Era completamente aplastado Puede que la censura Sea algo extraña Pero esto se cambió Porque recordaba A un incidente En Japón Donde hubieron noticias De un Donde a sus víctimas Les dejaba con nada Más que su cabeza Y zapatos Un Yo lo mencioné Como si las huevas En mi video No me pasó nada Youtube Perdóname Dato tan curioso Como turbio Fake Crash Basado en un muñeco Pirata Aproximadamente en el año 1997 Con el éxito del primer juego De Crash Bandicoot En Japón La popularidad De este marsupial Crecía a pasos agigantados Y no es de esperar Que los productos No oficiales Del marsupial Serían ampliamente Distribuidos Al mercado De la piratería Varios negocios Empezaron a sacar Sus propios peluches Obvian Este peluche Todo cursiado Bueno no es un peluche Que si es un muñeco Me da risa su boca Mente no tenían La misma calidad Que los originales Aquí es donde Se originó Fake Crash En algún momento Naughty Dog En Japón Se percató de esto Y al ver un peluche De un Crash Pirata Notaron que tenía Ciertas características Que delataban Su baja calidad Como sus cejas Y dientes Los cuales eran grandes A comparación Del original A Naughty Dog Más que molestarle Le pareció divertido Así que lo convirtieron En un personaje Dentro del universo De Crash En un principio Se le pensaba Llamar Mi estimado Tadeo Cuantos bits Requieres de este Pobre chat Para que hagas El baile del Crashito Y ponerlo como alerta No me vendo por eso Regresa por los 10 bits Chao Mar Trash Bandicoot Pero al final Se decantaron Por Fake Crash El personaje Fue muy popular Sobre todo en Japón Tanto que Naughty Dog Decidió meterlo Como personaje jugable En CTR Donde se quiere hacer Pasar por el original Crash E incluso en una versión Beta Del juego Tenía un final Donde se haría Una prueba de ADN Para saber si es El verdadero Crash Bandicoot Pero sus resultados Fueron destruidos Nooo Uy Si lo destruyeron Fue por algo No Muchachos También se incluyó Es posible encontrar Es posible encontrar Diferentes tipos de frutas Planeadas a aparecer En el juego Pero en la versión final Solo se terminó Usando la fruta Wumpa Que todos conocemos Crash Crash Hidrate Hidrate Crash deshidratado Lo del televisor Recuerda En el código interno Del juego Crash 4 No Lo del televisor En teoría Porque en teoría Va a estar en el televisor Hay unos videos Que hacen referencia A un videojuego oculto Llamado Crash Hidrate Crash deshidratado No se sabe Si alguna vez Se planeó Como un minijuego Que aparecería Dentro de Crash 4 O algún título Provisional Del videojuego Se especula Que por su nombre En el código interno Pudo haber salido En la televisión Del primer nivel De Crash 4 Cavern.mp4 En este video Se muestra Un nivel Descartado Del Crash Bandicoot Original Donde se muestra Una cueva De lava Con las diferentes Frutas Que contaría El juego Este creepypasta Medio cruciado Era un corte Es lo que aparecía Al final El nivel En si Fue uno De los primeros Niveles Creados Para el primer Crash Bandicoot Si tocabas Las paredes Perdías Una vida El video Es un montaje De como se hubiera Jugado Este nivel Perdido Gracias Por el regalo De Sub Roll Grz De más De No se a quien No me sale Pero gracias Ser una broma De que cada copia De Crash Es personalizada Ey no muestra El corte Del final Extraños Comerciales Japoneses Oh Crash Ha protagonizado Diversos Comerciales Japoneses En su mayoría En su mayoría Muy extraños Y turbios Por ejemplo En un comercial Crash Es mostrado En un video Con una tabla De surf Con dos mujeres En bikini Y al final De ese comercial Luce con una sonrisa Algo sugestiva Pero que haces Quash Uno de los comerciales Más recordados En Japón Es el comercial Donde un anciano Se quería convertir En Crash Bandicoot Pintándose todo El cuerpo De naranja Y que este Se volvía loco Y es enviado Con los policías El mismo anciano Aparecería en otro comercial Esta vez Haciéndose pasar Por un carbs Pero Esto no lo había visto Es anciano Háganlo Cano Esto no es lo más raro Sabías que hay un comercial Donde Crash Se hace un examen De Bueno Véanlo ustedes mismos Y tan solo pensar Que esto estaba dirigido Para los niños Todo tipo de comerciales Bizarros Con Crash Como siempre Japón Y su humor Bizarro Cosas de Japón Cositas de Japón Nivel 7 Nivel 7 Final El final chicos Lo peor De lo peor De lo peor En teoría Bueno aquí En verdad No son cosas Trasadoras Son Grasidades El abuelo Insano Del CTR Literalmente El abuelo Insano Oh Juegos cancelados De Crash Pero si ya me hablaste Bastante de ellos Buenos videos En versiones Japonesas De Crash Ah Vamos a ver más cosas japonesas Bonus videos en versiones japonesas de Crash Te voy a mostrar Fermi En las versiones japonesas de Crash 2 y 3 existen bonus videos accesibles con una simple combinación de botones En Crash 2 se muestra un video musical de una botarga de Crash Bandicoot bailando con una música bastante pegadiza es uno de los videos más bizarros que he visto Y si haces la combinación de botones de Crash 3 y si haces la combinación de botones en Crash 3 obtienes un documental acerca de los Bandicoots totalmente en japonés para que los niños en Japón se enteren de donde proviene Crash En la versión japonesa de Crash 3 también se encuentra un video oculto con una simple combinación de botones es posible acceder a otro video bonus secreto esta vez Crash compitiendo contra Fake Crash en una carrera Fake Crash es muy popular en Japón es por eso que se le puede ver como un personaje recurrente en estos videos Aparte que el scrapbook es diferente entre versiones si lo comparamos al mismo tiempo Estaría bueno verlo y reaccionarlo Creo que si jugaré las versiones japonesas muy pronto chicos ¿Cuántos bits para que lo pruebes en directo? Ninguno se lo voy a jugar aunque no se cuando Este año posiblemente A fin de año en diciembre para aprovechar la monetización Realmente ambas versiones tanto la japonesa y americana de estos juegos Son tan diferentes que se podría decir que son juegos casi completamente distintos Yo un Randy Bandicoot ¿Pescado? Pescado para ti también Joaquín gracias por los bits Es una imagen sobre un anuncio para adultos de Crash que se volvió un meme de internet Este Crash es todo un loquillo Crash siempre relacionado a cosas no cristianas ¿no? Y hay bastantes ¿eh? Bastantes más cosas Cortex furro ¡No! Cortex es igual al fandom Esto es un detalle de la biblia de Crash que me lo he dejado hasta casi el último Porque es algo que puede arruinar la infancia de muchos En una línea de la biblia de Crash cuando Cortex habla de Carmen La que eventualmente sería Tauna Se menciona que durante los experimentos Cortex no ha estado en contacto con ninguna mujer Y que Tauna sería la primera que estaría con él De hecho, el hecho de que no era humana era mucho mejor ¿O por Dios, Cortex antes de hacer sus experimentos estaba mirando Rule 34 o qué rayos? Esto sería eliminado por obvias razones ¿Pero qué hace? ¿O no, hermano? Firme Firme De lo más potente pienso yo Esto es un mensaje que aparece si usabas una copia pirata del juego de Crash Bash Que mando una copia del juego Desde programas externos en CD-ROM Y los ponías en ciertas versiones de Playstation Resulta que en muchos posts de Reddit Diferentes testimonios de usuarios decían que el juego Les mandaba un mensaje extraño al bootear el juego Con las palabras Firme Que significan Témeme En algunos casos hasta el juego se congelaba Otros testimonios afirman que puede ser una copia modificada o alterada del juego Ya que es posible alterar la pantalla de inicio de Playstation Simplemente modificando la ISO del juego ¿Cómo que tiene de raro? Imagínense que Prendes un juego y de la nada te sale un mensaje Témeme ¿Qué es en plan? ¿Cómo? Posible que Firme Sea el nombre de algún creador Encargado de hacer la copia modificada del juego O tal vez Haya dejado ese mensaje para sorprender a las personas Que usan su copia modificada del juego Ay, ay Comercial Pakistani de 2004 Curioso que pongo esto al último Cuando es muy gracioso Hasta lo tenemos de mote Este es un infame comercial de los juguetes Crash Bandicoot de McDonald's Que se emitió en Pakistán durante 2004 Es el verdadero Cortex Es un raro comercial donde aparece una versión pirata de Crash Y supuestamente el Dr. Cortex O al menos alguien que tiene un ligero parecido Es probable que no obtuvieron los derechos de los personajes para hacer esto Hay que decir que Sonic también tuvo un comercial en los McDonald's de los Pakistanis de muy mala calidad Es de las pocas veces en que se comercializan videojuegos en Pakistán Ahora, dos cosas Primero, ¿por qué los pakistaníos hacen muy mal los diseños de los personajes? O muy raros What the fuck? Y otro, ¿por qué esta parte del video está muy sin iluminación? Ponle más luz Me quedo ciego Y se me hace que lo hicieron a propósito para no pagar derechos de los personajes Pero quién sabe Ah, puede ser Lo cambia todo Son unos genios ¿Va a decirme todos los juegos que han salido de Crash? Aparentemente sí Llegué a hablar de todos los juegos de Crash Quizás algún día lo haga Así que mejor nos saltamos esta parte Entonces, ya está Este es el fin Ese es el último Bueno, el penúltimo que salió Ya no es el último El último es el de Crash Spyro, chicos ¿Recuerdan? El Crash Spyro Racing Que hasta ahora nadie Además del video que vimos ¿Lo puede correr? Tengo mucho cariño No solo ponía la intención de crear el juego Y ahí lo tienen Todo sobre Crash Bandicoot Realmente una franquicia Que le tengo mucho cariño No solo porque me la pasaba horas con el juego Sino que para muchos es posible Que haya sido el primer videojuego Que hayan jugado en sus vidas Si ya has visto el video completo Eso me hace muy feliz Ya que ha requerido de mucho esfuerzo de mi parte Y todo lo hago en agradecimiento Del gran apoyo que tienen estos videos Una hora de video, gente Una hora y quince Es demasiado, ¿eh? Esperemos que tengamos más juegos del marsupial querido por todos No lo viste completo, te doy yo Bueno, en parte es verdad Aún así esté controlado por compañías Que lo único que quieren es aprovecharse de la marca Al final somos los fans quienes recordaremos en nuestros corazones Al marsupial más querido de los videojuegos Gracias por todo, Crash Se puso sentimental Se acabó Espero les haya gustado este iceberg Recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios Todavía vienen más Así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas Bueno Enorme video Se ve loquendo A ver Habrá más datos aquí que no conozcamos La mayoría estaremos de acuerdo Con que se ve loquen Es uno de los mejores que ver con el iceberg Los media En fin, llegó uno de los icebergs que esperaba No, nadie tira datos nuevos Aparentemente ¿Ustedes saben datos nuevos, chicos? Yo no tengo bits Pero los quiero de todos modos Gracias a Román Lo siento por leer tarde tu mensaje Sale a reaccionar a MrBeast MrBeast Sí sé, pero no te olvidaré ¡Maldito! ¡Maldito!